¡Bien! 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 ¿No? Está acabado desde nada. Debemos terminar. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! Voy a salir jalando. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué magia! Aplausos 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 Dats ¡Gracias! 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 ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Romyko! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vámonos! Bien, bien, ¿está ella? ¡Pero es lo mismo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Muerde! ¡Bien, bien! ¡Corren ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cierra! ¡Gracias! ¡Cierra y Cierra! Gracias. Ay. Amorata. Ay, toca! Tierra, ¡síte grano! Ay, ¡síta! Ay, ¿qué pasa? Ay, ¡muchas! Ay. ¡Bien, dígame! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ... ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Mantamá! ¡Ey! 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 Gracias. 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 Gracias.